Hola a todos bienvenidos a este canal hoy, les mostraré cómo crear un enlace de perfil de discordia para que sigan mis instrucciones con mucho cuidado, en primer lugar, debe iniciar sesión en su cuenta de discord a través de su navegador, por lo que debe buscar discord o su navegador está bien, ahora esta interfaz estará disponible, haga clic en el primer enlace, haga clic en la ola de discord, luego esto lo llevará a la pieza de inicio de sesión, pero si ya ha iniciado sesión, se dirigirá a su cuenta de discord, haga clic en el botón de tres líneas de la esquina superior izquierda, haga clic en la opción configuración de la esquina inferior derecha, luego debe desplazarse hacia abajo y debe buscar la sección avanzada, aquí está en la opción configuración de la aplicación, haga clic en ese botón rápido, luego debe activar el modo de desarrollador ok, luego puede ir a su aplicación discord, luego debe enviar cualquier mensaje a cualquier persona, haga clic en el enlace de su perfil haga clic en el botón de tres puntos de la esquina superior derecha, luego puede ver un botón copiar id de usuario, pero este botón no se puede mostrar si no activa el modo de desarrollador, solo estará disponible el botón copiar nombre de usuario, por lo que debe copiar el id de usuario correcto, la identificación de usuario se ha copiado, luego debe escribir discord app con barra diagonal de los usuarios, luego debe pegar su id de usuario, digamos que la id de usuario es 12679065 así, luego debe pegarla y luego debe buscarla en el navegador de google para ver si es real o no, veamos que mi es real o no, solo voy a copiarlo, bien, entonces voy a buscarlo en el navegador, puedes ver que el enlace en particular me ha dirigido a mi perfil, se está cargando pero definitivamente se ha dirigido a mi perfil, puedes probarlo, así que si este tutorial te ayudó a gustarte este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal, nos vemos en la próxima.